Buenas noches amigos Les saluda Pepe Mendoza El Laudero del Desierto Feliz martes 6 de marzo del año Nuestro Señor 2018 Saludita por eso Para presentarles El nuevo proyecto terminado El Laudero del Desierto Les estoy presentando El bajo quinto La barca de oro En acabado Metal Flake Oro completamente Este es un bajo quinto Caja tradicional Jumbo Lleva una dimension Un poquito mas Extendida El bajo quinto tradicional Para brindar un poquito mas De sonoridad Un diseño expresivo mio Lleva obviamente Su cuerno tradicional Su puente también en oro Como me lo pidio Este bajo quinto es de mi buen Miguel Rueda De Ciudad Juárez Chihuahua Que me honro con su confianza Me honro con su preferencia Aquí le estoy presentando ya Su barca de oro Obviamente Ahí su nombre Miguel Rueda en dorado en el diapasón De palo rosa Con una sección en blanco Como pueden ver ahí Su pala De tres puntas Con la marca obviamente Del Laudero del Desierto Caballeros Su tapita Aquí que representa la entrada Para su Barra de tensión ajustable Su maquinaria Individual dorada Vamos a checar su parte de atras Este bajo quinto no El buen Miguel me lo pidio Sin borde Sin otro tipo de detalle Completamente El acabado espejo El verdadero acabado espejo En metal flake Oro Miren nada más usted Es un instrumento Muy muy escenario Muy muy vistoso En oro El oro trae oro caballeros Su mica Como me la pidió En acrílico transparente Ahí está lista ya Su entrada para En pinjack Parece que le va a colocar Alguna Este pastillita Por ahí MG Aquí se lo estoy presentando Vamos a darle otra Vueltecita más Antes de De darle Una pequeña Prueba de sonido Ok Ok Como podemos ver El instrumento Con muy poquita acción De la púa Tiene una respuesta Muy muy buena En sonido Su siguiente punto De checar Obviamente Sus armónicos Traste 5 Traste 7 Traste 9 Y la prueba Maestra de octavación Su traste 12 El armónico Perfectamente definido Eso nos da por pauta Pensar que el instrumento Está perfectamente octaveado De fábrica Y que la misma nota Que pongamos acá Va a ser la misma nota Después de su octava De acuerdo Este Como siempre El distintivo más fuerte De mi marca Caballeros El más notorio El brazo atornillado Al cuerpo Lo que provee Una resistencia tremenda Y evita de detajo Cualquier posibilidad De que el instrumento Vaya a sufrir Alguna Algún movimiento Indeseable En esta parte Tan delicada Donde todos los instrumentos Sufren Bueno Ahí ya nosotros Reforzamos esa parte Dimos con una Un muy buen sistema Para evitar Ese tipo de problemas Por la tensión Tan brutal Que ejerce Este tipo de cuerdas Obviamente Obviamente A un lado A su puente Reforzado Y o También A su varilla De ser ajustable Esta varilla Ejerce una fuerza Contraria Desde el momento En que las cuerdas Ejercen su Su dirección De tensión natural La varilla Está trabajando La varilla Está ligeramente Encorvada Hacia afuera Para contrarrestar Este La tensión Natural De las cuerdas Por eso El instrumento Va a estar recto Como una flecha Muchos años De acuerdo Pues aquí está Mis amigos Este El bajo quinto La barca de oro Precioso Quedo para mi buen Miguel Rueda De allá De Ciudad Juárez Chihuahua Aquí ya le tengo Listo su instrumento Te agradezco Mucho Mucho La paciencia Que me tuvo La paciencia Que a veces Este Pues bueno Es de agradecerles Por cualquier Imponderable De pronto Nos atrasamos Un poquito Pero aquí ya le tengo Listo su instrumento No carrereado Sin ningún problema Este Se va para Ciudad Juárez Chihuahua En el momento Que mi buen Miguel me diga Échemelo para acá Se lo mandamos De acuerdo Dios los bendiga Cuídense mucho Ah se me olvidaba Siempre 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 Les este Muestro aquí En cortito Lo que es la altura De sus cuerdas Ahí lo podemos ver Una altura De cuerdas Muy muy cómoda Muy profesional Así Para que no tenga Usted ningún problema Este De cansancio De cuerdas duras Aquí se acabó Ok Andeles pues Dios los bendiga Cuídense mucho Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!